No, porque gasta ya Este Transmitir mucho, o sea, no sé No le da el chance No le da Volviendo el paso Así como asentamos A lo largo y tan solo Yo todavía lo extraño Siento que sí, yo juego mucho No me ganas La llana como cansada Es cuando yo pienso Lo que pasa es que la última vez que quería jugar Para el Royal Éramos más Gracias, leoncito Tengo un amigo en nivel bajo Y como mata Porque ya había jugado Seguro que le dio otra cuenta O que O perdió la cuenta Hay gente que pierde la cuenta Y le toca empezar de cero No me ganas No me ganas